El italiano Dalins busca en la punta, cerca se ubica Frica en el grupo Cato, ha recorrido los primeros 300 metros por el medio el italiano y por dentro Dalins corren en línea, sigue avanzando Dalins para igualar y dominar. Dalins quedó en la punta, segundo Isla Italiana, en el tercer puesto marcha Frica, cuando llegan al poste de los últimos 600, Isla Italiana por dentro Dalins pelean la punta, muy cerca ha quedado tercera Frica en el cuarto lugar Cash, faltando 250 para la meta, Isla Italiana con ligera ventaja, Frica en el segundo lugar, en el tercer puesto Dalins que avanza por dentro, últimos 100 Dalins, Frica pelean la punta encima Cato, últimos 80 Frica con ligera ventaja, Dalins en el segundo lugar, llegan a la meta, el tercer puesto para Cato, cuarto pica cero, luego Linda Mimí, Baby Magica, a continuación remata Cash, más atrás el italiano. Gana la décimo tercera carrera del programa, el número 11 Frica con Marco Silva.